Música Iba montando en su cuáforo, acompañaba a su perro Música Se empinaba la botella, recordaba que era su encierro Música Iba montando en su casa Música Casi a diario había un encierro Música No más pensaba y pensaba, no se estudiaba el asunto Música Otro drago se aventaba, regresaba al mismo punto Como es que había tanto entierro Música Música Apuraba su caballo con las escuelas de hierro Música 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 Con el cuchillo en la mano, sintió que le viviera la sangre Música 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 Será el compadre aquel que puso el cuerno Su pobre de los amigos El mejor siempre es el perro